Nosotros estamos analizando desde el principio de la pandemia los efectos sobre la educación, ¿no? Y cómo es educar en pandemia. Y lo que vemos es tres grandes momentos, y uno de esos momentos se inició hace dos semanas. Uno de los primeros momentos fue lo que nosotros llamamos educar en aislamiento. Arrancó en marzo, todas las escuelas del país estuvieron cerradas entre marzo y junio, con ninguna posibilidad de pensar algún regreso presencial. A fines de mayo, principios de julio, aparece un protocolo de regreso, se conforma un consejo asesor para planificar el regreso, y arranca una segunda etapa con un regreso tímido, progresivo, intermitente en algunas provincias, de muy, muy pocos chicos, Catamarca, Jujuy, San Juan, Formosa, La Pampa, San Luis, pero nunca superaron un 1.5% de los estudiantes del país en este regreso. Y hace dos semanas, a partir de este marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico que se aprobó en el Consejo Federal de Educación, apareció una nueva forma de impulsar y de empujar este regreso. Por un lado, están esas actividades educativas, de esa segunda etapa que les comentaba, de esa reunión escalonada. Y por otro lado, para aquellos lugares con riesgo medio de contagios, se habilitó la posibilidad de tener actividades no escolares o actividades de vinculación artística, apoyo escolar, recreativas, deportivas, para muchos de los estudiantes. En ese sentido, ayer, en nuestro mapa de regreso presencial que tenemos en CIPED, donde analizamos la situación de cada provincia, aparecen dos modalidades de regreso muy diferentes. Una que es la de este 1% y otra que es esta habilitación, que efectivamente en la provincia de Buenos Aires es en 88 distritos y que aborda un 34% de la población de estudiantes, de regresar con alguna de estas actividades. Pero esas actividades son mucho... Primero depende mucho de que la escuela pueda coordinar efectivamente ese regreso con su distrito, con su jurisdicción. En todos los casos son optativas, eso es algo que está pasando en todo el mundo, no se está dando como algo obligatorio ese regreso en los lugares donde todavía hay mucha circulación del virus. Pero entonces lo que se propone es, por ahí, de acá a fin de año, un regreso de dos horas en modalidad burbuja. No es un regreso presencial educativo, sino más bien una actividad de revinculación. Rolo. Alejandra, buenos días. ¿A qué se puede atribuir la demora de la implementación de estos protocolos? Porque uno piensa que desde hace meses se viene hablando del regreso a clase de los chicos y se viene hablando de que ese regreso no iba a ser tal cual conocíamos las clases antes de la pandemia. ¿No hay una demora en las escuelas en haber empezado a implementar medidas de fondo en la preparación de las aulas, en diseñar los protocolos, en estar listas para cuando les dieran el ok políticamente? Te cuento un poco cómo vemos eso. Por un lado, señalar y recalcar lo difícil que es la planificación de este regreso, ¿no? Implica para los directores, para los docentes, para los distritos escolares, para los ministros del Ministerio de Educación, una planificación de la cual no tenemos precedentes en un país, además, donde planificamos poco las políticas, ¿no? Digo, hay que articularlo con el transporte público, saber qué docentes son población de riesgo, dónde viven esos docentes, por ejemplo, que pueden por ahí trabajar en la escuela rural, pero viven en una ciudad, entonces serían un riesgo de contagio para esa población rural. cuáles son las actividades pedagógicas que hacen. Entonces, primero poner en el mapa que no es fácil esto, y después la contracara de que no es fácil. Efectivamente, nosotros desde abril que estamos diciendo que esto es tan complejo de planificar que hay que arrancar con la planificación lo antes posible. Yo creo que igual en este último mes se han hecho grandes avances y que este porcentaje del 34% de alumnos habilitados implica que muchas, muchas escuelas, equipos directivos, docentes, distritos, municipios y ministerios están hoy planificando. Ojalá, yo creo que sí, que hubiera sido bueno empezar a hacer esto antes, pero me alegro mucho de que se esté haciendo ahora, ¿no? ¿Y con qué se chocó? Por ejemplo, el factor de los sindicatos, de los docentes, ¿está evaluado, ustedes lo han analizado? ¿Cuál es la postura de los gremios docentes con este regreso? Sí, en líneas generales, los sindicatos son los que más se opusieron al regreso presencial, principalmente con un argumento que es bastante sólido, que es hasta qué punto se puede asegurar que las escuelas sean seguras. Imagínense que nosotros antes de la pandemia teníamos muchísimos problemas de infraestructura, de limpieza, de artículos, y hoy gran parte del planteo de los sindicatos es que los docentes tienen que poder regresar cuando esté asegurada la seguridad en las escuelas. Y eso implica muchísima logística de otro sentido, no es una logística de planificación educativa, sino de planificación de cómo lograr que esté el alcohol en gel, cómo lograr que haya agua corriente en todas las escuelas. Tenemos otro tema en la Argentina, que es que los espacios en general son más chicos que en otros países, las aulas. Entonces, al plantear el metro y medio de distanciamiento para cualquier actividad escolar, también se hace muy difícil mantener eso. Hay un estudio del BID interesantísimo que dice donde entraban 30 chicos, hoy entran 10. Entonces, bueno, esa planificación es bastante compleja. Y me parece que ahí los sindicatos tomaron la voz y el punto de hasta que no esté asegurado esa seguridad en las escuelas, nosotros no volvemos, con un argumento fuerte, que es cierto que hay muchos docentes que son población de riesgo, pero en nuestra opinión hay que sentarse a conversar y pensar formas creativas de proteger, por supuesto, a los docentes, pero también de iniciar distintas modalidades de regreso, porque eso es tan distinto a lo que había antes que va a haber que pensar en soluciones creativas innovadoras que nunca las pensamos antes, ¿no? Y en eso la articulación con el sindicato es fundamental, en pensar esas situaciones creativas. ¡Gracias! ¡Gracias!